Julián Álvarez, el rey de la taquilla, ya superó el millón de visitas con su nuevo video y se llama Esta noche se me olvida. Y el 26 de mayo por fin se llega a una fecha muy importante para él. Aquí tenemos los detalles. Terminó la espera para todos los fanáticos de Julián Álvarez, pues a partir de hoy ya está disponible su nuevo video, Esta noche se me olvida, segundo sencillo de su álbum, Ni Diablo, Ni Santo. A tan solo una hora de verse estrenado en plataformas de audio y video, logró 30 mil visitas en YouTube. El video fue grabado en locaciones de la Ciudad de México y durante dos presentaciones abarrotadas del rey de la taquilla en Mazatlán y Guamuchil, Sinaloa, en donde se intenta reflejar el lado más humano del artista. Y esta noche se me olvida cuando te dije te quiero. Lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo. El próximo 26 de mayo, los seguidores de Julián Álvarez podrán tener en sus manos el nuevo disco, ya que está disponible en todas las tiendas para disfrutar de su nueva música. Y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido.